Hace unos días, los medios de comunicación publicaban una noticia sobre tres concursantes de Operación Triunfo 17. Aitana, Ana Guerra y Cepeda estaban envueltos en un triángulo amoroso, al parecer, el artista gallego había tenido un romance con la autora de bajito, una vez que cortó con la cantante catalana. Este áfer sentó muy mal a la protagonista de teléfono, puesto que su expareza no le mencionó nada al respecto y su ruptura todavía no era muy reciente. Sin embargo, según ha desvelado la prensa, Ocaña la pagó con humor, la intérprete de Basa Gerardt se negó a dirigirle la palabra, pero una mención de Aitana en Instagram deshizo el rumor. Ey, ni a la guerra que nos vamos a Miami. Ganas de verte arroba Grey si no y te vamos a echar de menos arroba que mi tasto es él, escribió la artista que estaría saliendo con Miguel Bernardo Aú en la misma red social. De hecho, Narcís de Goyo, director de Universal Music España, ha declarado en la revista Ola que no ve mala relación entre ellas, que yo sepa, nada de nada. De hecho, el otro día estaba Aitana en una presentación de Ana.